I-TAN MOMEN El I-TAN MOMEN es un yokai de la clase Tsukumogami, perteneciente a la mitología japonesa, donde es descrito como una tela de 10 metros, con ojos que revolotea por los cielos nocturnos de la prefectura de Kagoshima, se dice que el I-TAN MOMEN, es el alma de un objeto que aparece una vez que el objeto tenga 100 años de antigüedad, en este caso formado a partir de un rollo de tela de algodón, se cuenta que este ser ataca durante las noches, envolviéndose alrededor de la cabeza y cuello de sus víctimas, tratando de asfixiarlos hasta su muerte.